Si va a viajar en carro con una mascota, siga estas recomendaciones de la compañía 123 Seguro. La mascota debe ir atada para evitar que se desplace dentro del vehículo, eso le dará seguridad a los demás ocupantes del vehículo, pero también protegerá a la misma mascota en caso de una frenada o un giro brusco. A los perros se les puede poner un arnés acolchado, esto los mantiene atados al asiento trasero, pero les da cierto margen de movilidad. Si el vehículo tiene baúl abierto, podría poner una reja firme, eso le permitirá al perro moverse libremente, pero también implica que usted maneje cuidadosamente. Otra opción es llevar a la mascota en una cesta de transporte, esta debe ir perpendicular al sentido de circulación y es ideal para gatos y perros pequeños. Además se recomienda llevar a la mascota hidratada, que no coma antes del viaje y hacer paradas cada dos horas para que también el animal se relaje. útil y rápido para tomar mejores decisiones.